Ya, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Gracias, hombre. Gracias, hombre. Vamos, vamos, vamos. Busca más. Más de sus países. Más de sus países. Más de sus países arriba. Aleluya, Dios. Reconocemos que sin tu presencia nada podemos ofrecer. Más de sus países. Más de sus países. Más de sus países. Más de sus países. Si tú no estás Sin tu presencia A ver cuántas palabras reconocer a Dios Pueden faltarte Quiero tu presencia Pueden faltarte Pero tu presencia Nunca me faltó Pueden faltarte Que nunca me falte Amigo de Dios Tú eres fiel a tus promesas Vamos, 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 vamos Con las palmas Saludos en Colombia No te canses de alabanes, no te canses de alabanes De la gloria, de la honra Santo, santo, santo Dios ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Dónde lo que vive! ¡Dónde lo que acaba! ¡Y dónde está ese pueblo del Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, qué maravilloso cantar de Dios! ¡A tus pies orando! ¡Vive cada día! ¡Para que se cumplan tus promesas en ti! ¡Aleluya, Señor! ¡A tus pies orando! ¡Vive cada día! ¡Para que se cumplan tus promesas en ti! ¡Para que se cumplan tus promesas en ti! ¡Seguiré! ¡Seguiré orando! ¡Seguiré! ¡Seguiré orando! ¡Hasta que mi amado vuelva por mí! ¡Hasta que mi amado vuelva por mí! ¡Lleva tu palabra! ¡Lleva tu palabra! Eso es la misión, de anunciar al mundo que Cristo viene con Dios, llevarte en palabra. Eso es la misión, de anunciar al mundo que Cristo viene con Dios. Seguiré, seguiré predijando, seguiré, seguiré predijando, hasta que mi amado vuelva por ti, hasta que mi amado vuelva por ti. Yo no sé cuánto de ustedes quieren ver la gloria de Dios en su familia, cuánto de ustedes quieren ver a sus hijos predicando, cantando las alabanzas. Si tú crees que los propósitos de Dios se cumplan, solo hay una fuerza que tienes que...